Mil maneras de morir y a mí me tocaron tus besos Mil razones para huir, debí escuchar los consejos ¿Por qué no me morí cuando era muy feliz? Justito antes de que te conociera a ti Hubiera estado mejor estrellarme en un avión En vez de estrellarme con tu amor Mi ganado yo perdí por ti, ay sí Y al cabo yo me vi junto a ti Mil maneras de morir, mil maneras y fue por ti Música Mi ganado yo perdí por ti, ay sí Y al cabo yo me vi junto a ti Mil maneras de morir, mil maneras y de por sí Mi ganado yo perdí por ti, ay sí Y al cabo yo me vi junto a ti, mil maneras de morir, mil maneras y fue por ti Música 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 Música